Auspicia la siguiente entrevista. Volviendo, Balbi siempre le da más. Veinticuatro minutos pasan de las once de la mañana y sí, tenemos comunicación telefónica, ya está presentada. Vamos a dialogar con Federico Costanzo, el exjefe del subprograma Producción de Alfalfa. Federico, buen día. Agostina, Ana Laura, te saludan. Agostina, Ana Laura, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, ustedes, todo bien. Muy bien. Bueno, ya que estás trabajando, te vamos a consultar. Queremos que nos ayudes un poquito con una evaluación que queremos que hagas acerca de estos tres años del plan plurianual de Alfalfa. Ya tres años. Sí, la verdad que es un balance muy positivo. Estamos en pleno crecimiento del proyecto. Ya llevamos tres años. Bueno, tenemos básicamente dos unidades de negocio, para los que por ahí no nos han sentido nombrar, bajo el nombre de Alfasal, perteneciente a la Secretaría de Salud y Logística. Y, bueno, volviendo a la unidad de negocio, tenemos una unidad de negocio que es el servicio de dignificado, propiamente dicho, que le brindamos a productores. Y después tenemos producción propia con arrendamientos de campos en la zona de la cuenca baja del Morro. Ajá. Bueno, ¿cómo fue el trabajo en época de pandemia? ¿Siguió normal? ¿Siguió con el mismo movimiento? ¿Mermó, no? Sí, nos afectó fuertemente la comercialización al exterior, pero internamente seguimos generando materia prima. Digamos que fue casi normal. Puertas adentro del país, siempre buscando nuevas alternativas, nuevos atajos para seguir creciendo y generando, bueno, mano de obra, aportando ambientalmente al proyecto y, bueno, darle una salida económica y comercial para los productores. Y, bueno, invitamos a que se sumen los productores a este proyecto que, bueno, estamos todos en víspera de proyectar y crecer en superficie y abarcar más zonas de las que hoy estamos abarcando. ¿Vos sabés que yo recuerdo aquellos primeros envíos al exterior que, la verdad, nos emocionaban? Contame cómo se siguió trabajando. Bien. La verdad que hoy estamos alrededor de las 6.000 toneladas ya exportadas y, bueno, hemos apuntado a exportar Emiratos. Ahora quizás se abra una puerta hacia China, estamos todavía, es una información que, bueno, por ahí no nos dejan por ahí decirla porque está todo muy verde, por así llamarlo vulgarmente, pero, bueno, la verdad que hay mercado. Nosotros lo estamos explorando y lo queremos satisfacer de mercadería de acá de San Luis, que, bueno, es de altísima calidad y competimos con otros productores del primer mundo. Claro. La verdad, Federico, que es eso, ser calidad, provincia de San Luis y competencia en el primer mundo y llevando a clientes de Medio Oriente, ¿no es cierto? Así es. La verdad no tenemos nada que envidiarle a otros países y, bueno, ni mucho menos a otros provincias. La verdad que la alfalfa de acá de San Luis es de altísima calidad por las condiciones de edad o climática que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Pero también en todo el trabajo, toda la tarea que vienen desarrollando, se pudo hacer la Expo Alfalfa, ¿no? Así es. Hicimos una Expo Alfalfa, bueno, también para aumentar la vinculación con productores. Esa Expo Alfalfa fue en el campo experimental que tenemos, la Alfasal, donde brindamos y generamos ensayos de desarrollo, investigación, en conjunto con otras instituciones, para brindarle calidad de información a los productores y real, una información real de acá de la zona. Y, bueno, tuvimos una grandiosa idea de hacer la Expo Alfalfa, que fue a fin de noviembre del año pasado. Y ahora, bueno, ya nos han exigido las mismas empresas que participaron en hacer la segunda Expo Alfalfa, que la vamos a hacer, creo que en marzo del 2023. Pero, bueno, hay que terminar de finiquitar la fecha exacta, pero que la vamos a hacer, la vamos a hacer, porque, bueno, nos ha generado muchos beneficios y a los productores también. Qué bueno. Si hay productores que están escuchando y estén interesados en la Expo Alfalfa, ¿cómo tienen que hacer, acercarse, para hablar con ustedes? Bien. Los productores que nos estén escuchando, y, bueno, pueden explorar la página de San Luis Logística. Tenemos vía Instagram, tenemos todas las actualizaciones. Ahí los chicos de comunicación le van a pasar el número mío, de Alejandro, que somos los dos agrónomos que estamos a campo y en la parte de comercialización. Y le vamos a brindar todas las pautas y beneficios para que puedan sumarse al proyecto. Ya estamos comprando Alfalfa para el año que viene. Así que, bueno, los invitamos a que se sumen y a que nos provean de la mercadería de alta calidad que pueden generar en San Luis. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto al clima, ¿cómo está San Luis para poder generar Alfalfa? Y la verdad que es un polo agroindustrial muy grande, San Luis. Tenemos la ventaja de que tenemos zona de aporte de napa freátrica. Entonces, bueno, podemos generar mercadería en abundancia y de alta calidad debido a que, bueno, tenemos ventanas de no precipitación, por así llamarlo, durante el régimen monzónico, régimen de mayor precipitación que es en el verano. Así que, climáticamente, es una de las zonas preferidas del cultivo este de Alfalfa. Qué bárbaro. Qué lindo nuestro San Luis, ¿no? Qué lindo. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por este balance que hemos hecho de estos tres años. Seguramente hay muchísimo más y más que se venga por delante. Así que estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Y, bueno, a todos los que nos escuchan, nos invitamos a que se sumen el proyecto. Que, bueno, la idea es crecer y seguir aportando a la provincia. Por supuesto. Reitérame el método de comunicación de ustedes a través de las redes sociales. Sí, nosotros tenemos un Instagram que se llama San Luis Logística. San Luis Logística. Que está muy, muy activo. Todos los días tenemos nuevas novedades. No solamente de alfasal, de agrosal, sino de la sal propiamente dicha. Entonces pueden ahí mandar un mensajito, empezar a seguirnos. Y los chicos de comunicación nos van a derivar a Alejandro y a mí, Federico, quienes hablen. Para, bueno, el contacto sea personal, ya vía telefónica, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Fede. Hasta luego, toquen muy bien. Hasta luego. Ahí está Federico Constanzo, jefe del subprograma Producción de San Luis Logística. ¡Gracias!